¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por pelotudos del culo Porque es de ser pelotudo Y la falta de Luis Enrique de no entender Algunos conceptos futbolísticos Que yo no lo acabo de entender, chicos Hay cosas que son de cajón Hay cosas que son lógicas No puede ser que un entrenador como Luis Enrique No las vea, no puede ser Está ahí, lo está viendo Y no hace nada para modificar Una dinámica que se veía en la primera parte Yo lo tenía claro, tíos En el minuto 40 de la primera parte Le estaba diciendo a Venom Esto no me gusta Esto va a acabar mal Porque España está siesteando España se cree que este es el partido Este no es el partido Este es el partido que quiere Japón Que te duermas Que te creas que no pasa nada Que te creas que ya has liquidado el partido Y luego te meten dos contras Y te follan como lo hicieron a Alemania Han hecho el partido calcao Además lo han hecho con toda la intención Iban perdiendo 1-0 No se han precipitado Ha empezado la segunda parte España se ha pensado Que el tonito iba a ser el mismo Porque, ay claro Como no conocemos a Japón Como no sabemos lo que hacen Y de repente dos goles Bueno, antes de seguir Porque estoy muy, muy caliente Muy caliente porque Se ha mascado el drama Y además con justicia Porque esta selección española Empezó muy bien con Costa Rica Menos mal que le metimos siete Menos mal que le metimos siete Porque estos siete Son los que nos salvan De que Alemania Con el 4-2 a Costa Rica No nos eliminara Pero ha habido un momento Que Costa Rica estaba ganando Alemania Y estábamos completamente Fuera del Mundial O sea Es que es acojonante Empezando Es acojonante Bueno Vamos a analizarlo todo Estoy muy decepcionado Con Luis Enrique Y con los jugadores Porque no lo entiendo No lo entiendo O sea Me pone de muy mala hostia Estáis en un Mundial No lo entiendo Antes de seguir Como siempre Te voy a Pedir que te suscribas Al canal del Spire Cule Que hoy estoy Hoy estoy Hoy estoy que me subo Hoy si que soy el hombre araña Hoy me subo por las putas paredes Locos Me subo por las putas paredes Bueno Te invito a que te suscribas al canal A todos los que estais suscritos Muchas gracias Y gracias a los patrocinadores Del canal Football Emotion Y Nowits.com Gracias por apoyar Este humilde proyecto A todos vosotros Y a los patrocinadores Que lo apoyan Porque estáis vosotros Bueno Vamos a comentar Mirar Mirar La explicación de la primera parte Es muy sencilla Una España que ha tenido el control Un centro de Azpilicueta Remata a Morata bien de cabeza España había salido Con buenas intenciones Mete en el gol Oye La defensa Muy compacta Pero algo adelantada De Japón Y España Si esteando el partido Si esteando el partido Si esteando el partido Yo le quiero mandar Yo le quiero mandar aquí Un mensaje a Luis Enrique Mira Yo entiendo Que tú no quieras jugar A balones largos Teniendo a Iñaki Williams Que te puede hacer Desmarques de ruptura A la espalda de Japón Con pases por arriba De la defensa Que era una defensa Bastante corta Porque todos estaban Muy apelotonados Se tenía que haber hecho ¿Por qué se tiene que haber hecho? ¿Por qué eso no es violar El juego de toque? Pues muy sencillo Porque si tú solo haces Juego de toque Y con una defensa Tan cerrada No haces cosas Improvisadas O cosas Que el rival No espera que hagas Porque dice No España Mira solo toca Solo toca Solo toca Bueno Tenemos el control De la situación Defensivamente Ya estamos viendo Que les estamos Cortocircuitando España se da cuenta Que está cortocircuitada Ah pero como vamos 1-0 Pues ya nos va bien No amigo mío No te va bien No te va bien Porque Japón está esperando Que cometas un error Eso es lo que está esperando Japón Que te duermas Haciendo este juego de siesteo Que te están obligando a hacerlo Y tú Pues lo estás aceptando Pensando Que tú estás en control Y tú no estás en control Esto es lo que más me jode Tener el balón Y no darte cuenta Que no estás en control Hay una cosa Que Cruz decía Y que es muy clara Y que también lo dice Luis Enrique Que tú ahí Si solo estás siesteando el partido Estás en fase defensiva No estás en fase ofensiva Ahí es la típica posición de balón Para defenderte No para atacar Pero España con el 1-0 Teniendo el antecedente De Alemania Tenía que haber ido Urgentemente A meter el segundo Pero urgentemente A acojonar a los japoneses ¿Cómo se consigue esto? Muy fácil Si el siesteo No te funciona Para encontrar pasillos interiores Empiezas a hacer balones Un poco a la espalda Con diagonales hacia adentro Para romper esa línea defensiva ¿Por qué? Porque llegará un momento En que Japón Pensará que tú has cambiado De estrategia Y dudará No sabrá Si tiene que correr hacia atrás Porque hay un desmarque O tiene que defender Los pasillos interiores O las bandas Como estaba defendiendo Si le haces un poco Un juego diferente Que esto es lo que no entiendo Que Luis Enrique No diga Hostia Vale Yo no quiero Rifar el balón Yo no quiero levantarlo Del suelo Pero si en un momento dado Ves Que la táctica del rival Es la que se está imponiendo A pesar de que tú tienes el balón Amigo mío Pon alguna solución Un equipo que no quiere ni salir Que vas a finalizar la jugada Con el desmarque de ruptura Será fuera de juego O será pelota para el portero O en el mejor de los casos Quizás hasta consigues plantar A un jugador solo delante del portero Como Iñaki Williams Sales con un tío Como Iñaki Williams En el extremo derecho Y no hace ni un solo desmarque De ruptura Para un balón Que pase por encima De la defensa Esto lo tienes que hacer Amigo mío Más con la disposición Que estaba haciendo Japón Que era perfecta Para hacer eso Ah no, no Es que yo no quiero rifar el balón Yo no quiero Entonces Como no rifo el balón Me siesteo Aquí Y a tomar por culo Claro, ¿qué ha pasado en la segunda parte? Que al final Hemos empezado a intentar Meter algunas bolas Cruzadas Entre los dos centrales Por arriba ¿Por qué? Claro, porque en algún momento Hay que hacer eso En algún momento En una defensa cerrada Que te ves incapaz De superar a base de toques Pues tienes que cambiar Un poquito el guión Y no puedes permitirte el lujo De decir Ah bueno Yo siesteo Porque ya me va bien Con un 1-0 En un mundial ¿Tú eres tonto? ¿Tú eres tonto? ¿Qué te pasa? ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa? Porque para mí es ser tonto eso Para mí es ser tonto Si Luis Enrique Entra al vestuario Y está contento Con lo que ha visto En la primera parte Hay que ser tonto Para mí hay que ser tonto Porque No darte cuenta Que se estaba jugando Que se estaba jugando el partido Que quería Japón Es brutal O sea que tú digas Ah no, no Mira que bien hemos controlado el partido La primera parte Con los toques ahí En el medio campo No, no estabas controlando un carajo Japón te estaba dejando Controlar el partido Porque cuando Japón En la segunda parte Ha salido a morderte Te ha follado En dos jugadas En cinco minutos Te ha follado En cinco minutos Y luego ya Evidentemente Japón Ha vuelto a su plan del siesteo De Como ya sé que este equipo Es inoperante Como ya sé que este equipo Está tan obsesionado Con tener la pelota por el suelo Que no hace nada Que me perturbe Pues entonces yo no cambio nada Porque ya he ganado el partido Macho Que no hemos chutado O sea no hemos tenido Un chut importante En la segunda parte Hasta que a seis minutos Ochenta y nueve Un chut de No sé si ha sido de De Asensio Hasta el ochenta y nueve Y luego una combinación Entre Dani Olmo Y Asensio también Una pared O Ferran Torres En el minuto Noventa y tres Hasta el ochenta y nueve Tíos en la segunda parte Sin crear una puta ocasión De gol Hombre O sea Me estás diciendo Que esta selección Está para ganar el mundial Viendo lo que has visto En la última Media hora contra Alemania Y este partido Contra Japón Un equipo que Ve lo que está pasando Y no tiene Ninguna Alternativa Ninguna Solución Ya no Ya no Más allá de hacer los cambios Pongo Ansu Fati Venga Empieza a hacer tipo Koeman Venga Ansu Fati Ferran Asensio Venga Empieza a poner tíos arriba Venga A ver qué pasa Y aún así No genera una mierda ¿Por qué? Porque no es un problema De jugadores Es un problema De que hay una estructura Defensiva Y tú no estás dando Ninguna solución Porque tienes la La tontería De que Uy Quiero jugar por el suelo Todo el rato Bueno Hay un momento en que se acaba Esto de jugar por el suelo Y luego Morata Que ha metido el primer gol Coño En algún momento Vas a tener que colgar el balón Al área Porque igual pescas un rebote Esto Es de libro Tío Es de libro Claro El único jugador Gigantote Que tienes es Morata Pero claro Como has salido con él Y lo has cambiado Ya no tienes ni siquiera Para poder colgar el balón Porque no tienes a nadie Para rematar Contra un equipo canijito Como el japonés No tienes una torre Para rematar O sea Yo es que estoy flipando Yo La verdad Mirad La próxima eliminatoria Es contra Marruecos Yo no tengo ninguna esperanza De pasar contra Marruecos Ahora mismo no tengo ninguna esperanza De pasar contra Marruecos Ya veremos a ver Que dice mañana Luis Enrique En el stream Pero yo os digo una cosa Primera parte Gente diciendo que ha sido Una buena primera parte de España No Ha sido una buena primera parte de España Hasta el gol A partir del gol Un siesteo Voluntario Pero que te lo estaba forzando Japón Sin ninguna capacidad De acojonarles Que era súper importante Era importante Acojonarles Para que empezaran a dudar De qué hacer Si ir Si no ir Si cubrirse la espalda Si anticiparse Empezaran a tener dudas Entre ellos De qué hacer Claro Si tú siempre haces lo mismo Siempre haces lo mismo Lo mismo Lo mismo Y te han pillado el truco Y sigues haciendo lo mismo ¿Por qué esperas Que de repente Te dejen de pillar el truco Cuando ya te lo han pillado? O sea Que yo no lo entiendo Te pillan el puto truco Y tú sigues haciendo lo mismo Y dices No, no Es que mi estilo es La pelota siempre por el suelo Ya amigo Hasta que te han pillado el truco Y eres inoperante Y lo que no te puedes permitir Repito Es siestear a tu equipo Que tu equipo se duerme Que los equipos también Se adormecen Y es lo que ha hecho Japón Japón ha conseguido dormirnos Y hemos seguido en la segunda parte Pensando que iba a ser igual Que la primera Y no Japón ha salido Como un tiro A presionar arriba Pero es que nosotros hemos salido Ah, es que estos no hacen nada No Hasta que lo han empezado a hacer Y claro Tú no estabas ni con la adrenalina Ni con las ganas De realmente hacer absolutamente nada Y en dos jugadas Patapín Por cierto Que el gol de Japón Tenían que haberlo anulado Yo no entiendo para qué coño está el VAR Porque hay imágenes clarísimas Donde se ve que la pelota Sale completamente del campo O sea Para qué cojones El VAR es capaz De pillarte Un fuera de juego En el partido de Croacia Con un penalti Que luego se anula Que no se chuta Que no se queda y tal y cual Por medio milímetro Con el puto ordenador Y resulta que una pelota Que sale completamente Del terreno de juego Ah no, eso Eso el VAR Ah no, no, no La pelota Está tocando la línea ¿Qué es tocando la línea? Si hay imágenes clarísimas Cenitales Que se ve que ya no toca la línea Ni siquiera Que ha salido completamente Que no se excusa Que no se excusa Que si Japón hubiese querido Ese segundo gol Te lo consigue Es que ese es el drama Que si Japón hubiese seguido Presionando para conseguir Ese segundo gol Igual te lo consigue Porque repito España estaba Siesteando Ya ha salido del descanso Siesteando Cometiendo el mismo error Soberbio Que Alemania Ah es que Japón Mira así no hacen nada Pero hay que ser Gilipollas del culo Tío Hay que ser gilipollas Tenemos el ejemplo De hace dos putos días El ejemplo De hace dos putos días Este partido Estaba siendo un calco Del partido de Alemania De un calco Metiendo los goles Japón Un poquito más tarde En la segunda parte Pero era un calco Tío Y no Resulta que España Ah no Nosotros somos inmunes A nosotros no nos va a pasar Porque Ah esto Estos de Japón Si yo digo que son muy buenos En rueda de prensa Sabéis la sensación Que he tenido yo Que España Iba sobradita Con el 1-0 Y luego Se ha dado cuenta De la realidad Que no tienen que ir tan sobraditos Que no son tan buenos Que la selección española No tiene mucha mordiente arriba No tiene mucho que ofrecer Para meter goles Que muy bien el centro del campo Muy bien la defensa Pero arriba Estamos pilladitos Con pinzas Para meter goles Lo de Costa Rica Ya lo dije Claro Lo de Costa Rica No era juzgable Porque cuando te sale Todo perfecto Tiras siete veces a puerta Y metes siete goles Hombre Es difícil de juzgar Si esa realmente Es tu cara real Si ese es tu tono real Como equipo O es que te ha salido El partido perfecto Que es lo que dije Te ha salido el partido perfecto Porque luego hemos visto A Costa Rica Que hasta en un momento dado Estaba ganando Alemania O sea Que Costa Rica No era tan mala Como muchos querían creer O había hecho El Pamplinas contra España No no Es que a España Le salió El partido redondo El partido redondo Y desde aquí Felicidades a los japoneses Porque han ganado a España Y a Alemania A la cual prácticamente Han echado del torneo O sea que Muy bien Lo han echado Porque es el único partido Que ha perdido Alemania Igual que España O sea que Es que al final Japón Ahora viendo un poco Lo que ha pasado Con algunos equipos Claro yo por encima de España Veo a Japón Veo a Marruecos Veo a Francia Veo a Brasil Hay un montón de equipos Por encima de España Vamos España no gana Este mundial Veo a Argentina España empezó muy bien Y se ha ido diluyendo 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 Y yo creo que Luis Enrique Aquí tiene que Aquí se tiene que ver realmente Cuando uno es un estudioso Del fútbol Tiene que encontrar Una solución Para lo que se ha visto Hoy contra Japón Porque te encontrarás Con otro equipo Que jugará igual que Japón Y qué harás Lo mismo que has hecho Contra Japón Siestear 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 Y no darte cuenta Que ese siesteo No es que tú estés dominando Sino que te están Te están durmiendo Para que te despistes Cometas un error Te confíes Ah que fácil Mira Si ni vienen a presionar Que fácil Y de repente Consigna Sea una consigna Salen como locos A presionar Hostia Hostia ¿Qué está pasando? Te la quitan igual Claro Claro Es que esto es El viejo truco Del boxeador Que se hace el cansado El viejo truco Del boxeador Que hace ver Que no está pasando nada Hay que me están pegando mucho Pero lo está Contrarrestando todo Se está moviendo bien Está haciendo Está siguiendo Los golpes Está haciendo rodar los golpes Y el otro pensándose Que mira cuántas hostias Que le estoy dando Y tal Y el otro tranquilo Haciendo rodar Haciendo rodar Y cuando de repente Ve que el otro Ya está totalmente confiado Le pega una piña A tomar por el culo Claro Pues esto es exactamente Lo mismo Lo mismo Que Luis Enrique Os lo digo en serio Que un entrenador Al que le tengo tanta estima Como a Luis Enrique No se haya dado Que estén en el banquillo Todo el staff técnico Y no le digan a alguien Oye Luis No sé Hay que pinchar a los jugadores Algo en el culo O algo Una chincheta Tienen que salir espabilados Porque nos han dormido De buena manera Y como salgamos así De dormidos En la segunda parte Y se les ocurra salir A ellos en tromba Nos van a A estos tíos No los despertamos O sea Más vale empezar a pegarles Una cachetada en la cara Directamente Yo hubiese Los primeros Puesto en fila Y los hubiese pegado Una cachetada en la cara Os van a ganar Os van a ganar Si seguimos así Nos van a ganar Este es el plan de Japón Este no es nuestro plan Aunque tengamos la pelota Señores Este no es nuestro plan Es el plan de Japón Exactamente el plan Que quiere Japón El mismo que le hizo Alemania Pero claro ¿Cuál es el problema? El problema ya no es Lo que digas en el medio tiempo Por ahí es muy difícil El problema es Que con el 1-0 Y viendo el siesteo Luis Enrique no dijera Chicos A la espalda Para arriba y a la espalda Al espacio Al espacio A Iñaki Williams Al espacio A Olmo Y que estos se tengan que empezar A tirar para atrás Que empiecen a pensar Que vamos a empezar A tirar balones A la espalda Para que cuando hagamos El amago Duden De si tienen que ir Entrar Salir Entrar para atrás Tirar para adelante Y entre ellos Y entre ellos Se desajusten Esto se llama Tirar un cebo Tú simplemente Repites esa jugada Tres o cuatro veces Para en realidad Volver a aplicar Tu juego De pelota rasa Y pases Pero para ello Como ves Que no eres capaz De penetrar la defensa Haces un señuelo Y dices Voy a señalizar Que he cambiado De estrategia Que es falso Entonces el equipo contrario Si muerde el anzuelo Empieza a dudar Y cuando empieza a dudar Tienes más hueco En la zona En la que tú quieres jugar Porque se van a descontrolar Un poco Al no tener claro Si vas a volver Al juego de toque O vas a empezar A meter Algunos balones Al espacio Para acabar De sentenciar el partido Y meter el segundo gol Pues no señores Ni una puta jugada De peligro En la primera parte Después del gol Y ni una puta jugada De peligro En la segunda parte Hasta el minuto 89 Para mí Un puto bochorno Y por eso estoy Con un cabreo Que flipas Que lo flipas No sé qué preguntas Le van a hacer a Luis Enrique Evidentemente a Luis Enrique Me jode un poco Ponerme así Porque sé que le van a buscar Las cosquillas Y lo van a machacar Con este tema Pero yo os digo una cosa Es que Lo que ha pasado hoy Es un poco para machacarle Para mí es un poco Para machacarle Porque yo os digo una cosa Yo soy entrenador Y viendo lo que está pasando En la primera parte Yo os digo Que en la segunda Bueno es que No hubiese permitido Que pasara esto Porque yo Habría estudiado a Japón Y les habría dicho Tíos Vamos a hacer esto Pero si en un momento dado Esto no da ningún tipo De fruto ofensivo Porque tenemos que ser ofensivos Cuidado Esto es lo que dice Luis Enrique Tener el balón En el medio campo No es ser ofensivo Eso es defender con el balón No es más que eso Si no conseguimos generar Señores Busquemos algún pase En profundidad por arriba Si la defensa Está muy adelantada Y la defensa De Japón Estaba muy compactada Y había espacio Para por lo menos Engañar Aunque sepas que no va a salir Bueno yo la tiro Y que Iñaki Williams Se cuele Ah fuera de juego Bueno no importa Otra vez Se la tiro otra vez Ah fuera de juego No la controla y se le va Uy muy larga La tiene el portero No importa No importa Hacerla tres o cuatro veces Seguidas Rápido Que Japón empiece a pensar Que hemos cambiado Pues no hay tu tía colega Seguíamos con lo mismo Intentemos despertarnos así Intentemos poner electricidad Metiendo balones al área De alguna manera Pues no Pues no Si es Teo Pues si es Teo Que Japón quiere que Tengamos el balón Y si es Teemos Por si es Teamos Y hacemos lo que quiere Japón Yo alucino tíos A ver que explicación Da Luis Enrique Pero esta explicación De no no Que está todo muy igualado Que todo el mundo Puede ganar a todo el mundo Esto está muy bien Está muy bien Evidentemente ha quedado Demostrado en este mundial Hombre pero la incapacidad Del entrenador De poner un plan de acción Para intentar Revertir la situación O sentenciar el partido Cuando había la oportunidad De sentenciar el partido Al final Al final Es tan especulativo Encerrarse atrás Como conformarte Con tener la pelota En el medio campo En un rondo infinito Que no genera absolutamente Ningún tipo de peligro Es lo mismo Eso es conformismo Eso es no querer matar El partido Y Alemania Ya supo lo que fue Hacer esto Y ahora pues ha pasado esto Por cierto Alemania Alemania Fuera del mundial Creo que en Rusia Tampoco pasó la fase de grupos Dos mundiales seguidos Y aquellos que decían Que los entrenadores Son el 90% del rendimiento Y que mandan tal Señores Alemania tiene como entrenadora Flick Que ha podido elegir A los mejores jugadores alemanes No pasa de la fase de grupos Vosotros mismos Señores Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino Espérculo Hasta la próxima Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider Y soy Cule Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider Y soy Cule Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider Y soy Cule Suscríbete Suscríbete